Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Estar lejos de ti el infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' donde vas, a donde vas Me van pa' acá ¿Y a donde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, ey Como decirte, tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te quedas bien en la luna Nunca esté lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Si antes hubo otra vida, de tu agua bebí, con hacerte debí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Yo quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que lleves Y ahora cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' donde vas, pa' donde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si, que se movería un dios al bailar Y besas como que, siempre hubiera sabido pensar Y nadie a ti, a ti te duro Que soñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar y dártelo entero Y ahora yo necesito drogas Yo me voy a hacer que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que lleves Y ahora cuando te vas, yo me voy contigo a matar Yo me voy a dejarlo pa' donde vas, pa' donde vas Ah, 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 ah De eso que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Me dan pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pertenece en la luna Porque te lejos tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar No te lo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti del infierno Tú cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti del infierno Tú cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Uno de esas que tú me das ¿Para dónde vas? Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Me dan pa' acá ¿A dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas pequeño en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Si aunque hubo otra vida De tu agua preví Con hacerte debí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entera Yo quiero que me otro beso Uno beso que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora, ya, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entera Ya, 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 ya Y ahí yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Si yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Me van pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pertenece en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno No, tú cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti Y nadie a ti A ti te duro ¿Qué soñar lo mejor que tengo? Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estoy cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Uno beso que tú me das ¿Dónde vas? Ya yo necesito otro beso Uno beso que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? Me dan pa' acá ¿De dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ay, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas pequeño en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entera Yo quiero que me atrovese Uno beso que tú me das Que te lejos de ti es el infierno Tú cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo Que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. There's no way no. Gracias. Y ahora cuando te vas yo me voy contigo a matar. No me voy solo pa' donde vas, pa' donde vas. Fumas como si te fueran a echar. No me voy contigo a matar. 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 No me voy contigo a matar.